Ahí se anda, caminan, los chicos están A Cristina, en torno a la barra del mar Que te jura y te condena con la misma facilidad Mi festinita no se ha vuelto a animar Ha respetado con el destino del bar A Cristina, en torno a la barra del mar Pero no puede abandonar Si te quedan cerca el dolor y la felicidad Si te quedan cerca el rinco y el perdón Perdón, perdón, perdón Bailar y andar siempre llorando Mejor perder que huir Madro será bailar y andar siempre llorando Mejor perder que huir A Cristina, en torno a la barra del mar En Milán, en torno a la barra del mar Si te quedan cerca el rinco y el perdón El penal Mi festinita no se ha vuelto a liar Abandonado al destino del bar Siempre quiere lo que pierde y lo que tiene lo deja volar Si te quedan cerca el rinco y el perdón Si te quedan cerca el rinco y el perdón Que huir ¡Gracias!